Esta marca, la idea es que mantengamos el tema del distanciamiento social. Hoy, desde Lipes, queremos contarle a Bogotá que el piloto que iniciamos el día sábado en el sector de San Victorino, en el marco de Los Madrugones, está dando sus resultados. En estos días nos reubicó acá Lipes, como lo puede ver, todos organizados. Contamos con la presencia de 140 vendedores informales en esta Alameda. Para recordarte que debemos tener un distanciamiento mínimo, mínimo de un metro entre puesto y puesto. La cual inicialmente ha sido demarcada para que nuestros vendedores se ubiquen en una área de un metro veinte por un metro veinte, siempre contando con los elementos de bioseguridad y de cuidado preventivo, de tal manera que puedan ejercer su actividad económica, teniendo en cuenta el uso adecuado del tapabocas, manteniendo el distanciamiento de dos metros y la desinfección constante de las manos. Es así como el Lipes sigue apostando a la reactivación económica y fortaleciendo la economía en el distrito capital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!